Todos concentrados, viene Leuris. Diana en la primera, Diana en la segunda, falla la tercera, la cuarta, ¡es campeón olímpico! Primera vez en la historia que un cubano se lleva una medalla de oro olímpica en el tiro. Porque compitieron con Hidalguía, porque lo dieron todo por la victoria para alegrar a su pueblo. Son razones de fuerza para que pasadas las 2 de la madrugada de este jueves 16 de agosto, fueran recibidos en su tierra natal de Holguín, Leuris Pupo, flamante campeón del tiro deportivo y primer medallista de oro de Cuba en los Juegos Olímpicos de Londres, así como la luchadora Caterine Bidó y su entrenador Elio Garraguay. Los 3 fueron trasladados por las principales arterias de la ciudad, un premio a estos guerreros del deporte. La cuadra donde reside Leuris Pupo en esta urbe oriental se convirtió en un hervidero, pues vecinos, amigos y familiares, el pueblo todo, acudieron a darle la calurosa bienvenida que se merecían. La ocasión fue propicia para que la Dirección Provincial de Deportes, en nombre de su director Francisco Batista, entregara diplomas de reconocimientos a nuestros deportistas. Asimismo, otras organizaciones también aprovecharon la oportunidad para la Gazajo. Siempre estuve consciente de que me iban a hacer un buen recibimiento y bueno, y aquí estamos con el barrio y con el pueblo de Cuba. Sí, es muy importante haber participado en una Olimpíada por primera vez, no quise ser la única, bueno, hubiese querido que mis compañeros hubiesen participado, pero bueno, ya estuve y ya hice parte de la historia de la lucha femenina. Decirle que Caterina es una atleta joven, con grande potencialidad, y ya para ella participar solamente en unos Juegos Olímpicos, con la disposición y el deseo que ella tenía de alcanzar la medalla, nosotros pensemos que en un futuro muy cercano, Caterina debe darle grande alegrón a nuestra provincia, a nuestro país. Merecidos recibimientos para estos jóvenes atletas, quienes escribieron páginas imborrables dentro de la historia cubana en citas olímpicas. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.